Es un gusto recibir hoy en Paraná, la capital de nuestra provincia, el Congreso de Abogados Constitucionalistas. Es un aporte importante en todo sentido para nuestra provincia, para la ciudad. Esto genera una masa crítica de debate que sirve mucho para el fortalecimiento de nuestras instituciones en un proceso que se viene dando en la provincia de Entre Ríos con la reforma de la Constitución en el año 2010 que está hoy vigente y muchos institutos que se han puesto en marcha. Hemos trabajado sobre juicios por jurados que hoy se están aplicando y llevando a cabo en todo el territorio de la provincia. Estamos trabajando también con otras herramientas para mejorar y perfeccionar nuestro sistema democrático en la provincia de Entre Ríos y tener debatiendo más de 300 especialistas en derecho constitucional en Entre Ríos representa una valoración muy positiva para nosotros. Vamos a debatir, el tema central es la participación ciudadana en los diferentes poderes del Estado. Es decir, la participación ciudadana en el Poder Judicial, la participación ciudadana en el Poder Ejecutivo y la participación ciudadana en el Poder Legislativo. Esa es la temática, dividido en tres paneles centrales, que son estos tres, donde va a haber debates, discusiones, conversatorios extranjeros por streaming y de nuestro país también. Hemos mejorado nuestros sistemas de participación en los tres poderes del Estado, pero eso no quiere decir que no debamos reflexionar sobre esa participación e irla mejorando y profundizando. Y yo creo que estos ámbitos sirven precisamente para nutrirnos de información y para, digamos, enriquecernos en torno a mejorar nuestras instituciones. Gracias. 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 Gracias.